Hola mi nombre es Alexander Montaño, asesor de ventas de la empresa Astorima Corporación en el video de hoy vamos a presentarle una máquina doble arrastre que nos sirve para trabajos en cuero, cuerina, tapicería, material extra pesado quédate con nosotros, somos la empresa Astorima Corporación, bienvenidos a este video a ver, tenemos la máquina doble arrastre marca Coban esta máquina te sirve para que es tapizado, te sirve para lo que es mueblería te sirve también lo que es para toldo, también te sirve porque una máquina doble arrastre como ves, mira yo voy despacio y ves que está arrastrando el peine de arriba y el peine de abajo y el bastoncito que está dando fuerza a agarrar la prenda que quieras trabajar esta máquina como ves, trabaja las 24 horas del día, tiene un sistema de piezas japonesas es una buena marca para poder trabajar toda clase de trabajos, tapicería, mueblería y toldos y como ven Garcio Jumbo, ese Garcio Jumbo lo vamos a sacar para que vean ustedes la bobina, es el Garcio Jumbo como ven, Garcio grande, para trabajos pesados y como ven también tiene puntada hasta la puntada 10 ya para que vean, ya estamos trabajando con 7, si ponemos 10, mayormente la 10 para que te sirve para lo que es el decorado, el decorado de los muebles, vamos a ver, vamos a probarlo para que ustedes vean, saque el hilo de abajo, para que ustedes vean y como ven, mira, el trabajo que te hace más largo la puntada, ¿para qué? para un decorado de un mueble, que la mayoría de las personas que trabajan con muebles industriales lo que es mueblería, trabajan con esta puntada, puntada de decoración ya, eso es lo que yo les digo, no es el trabajo que hace la máquina ya, como ven en la máquina se trabaja correctamente bien tiene una buena tensión, un buen acabado con la parte de arriba y la parte de abajo, vean, vamos a mover un ratito para que vean la tensión, ahí está, mira, a ver un acabado, mira, la parte de abajo y la parte de arriba como ven, es una buena máquina, una buena opción para el trabajo de máquinas pesadas como para cuero, cuerina y toldos espero que les haya gustado el video nosotros somos la empresa Surima Corporación estamos ubicados en la prologación Huánuco, 1711, segundo piso, interior 201 al costado del parque Canepa también puedes comunicarte con nosotros a través de los números que están en pantalla con nosotros será, hasta un próximo video gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video